Bueno, una jornada de profundas reflexiones. Nuestro país en momentos tan delicados que estamos viviendo, creo que tiene que retomar todo ese legado que dejaron estos hombres y mujeres en todo nuestro país para que nazca una patria nueva y que hoy hay que refundarla, hay que trabajar profundamente en todos los estamentos para levantar este durísimo momento que vivimos. Nosotros no paramos, más allá de las cuestiones electorales, seguimos trabajando como en todo el mes, como en todo el año, con la voluntad de seguir transformando a San Salvador, seguir acompañando todo el proceso que existe en provincia para que vivamos mejor, en forma más integrada, en forma pacífica, con toda la voluntad de un municipio que es transformador y que trabaja para construir mejores posibilidades para los vecinos.